Seis personas presuntamente vinculadas con el tráfico, distribución y venta de estupefacientes en el municipio de Simitarra, en Santander, fueron capturadas en las últimas horas en un operativo conjunto entre la seccional de investigación Sijín y la Fiscalía Primera Especializada de Barranca Bermeja. La organización delincuencial era conocida como la Banda de los Flacos y según fuentes oficiales estaba comandada por un hombre identificado con el alias de Pecho de Lata. Las aprehensiones se hicieron efectivas luego de un proceso de investigación y judicialización de estas personas, a quienes se les formularon cargos por concierto para delinquir agravado y comercialización, distribución y venta de sustancias estupefacientes en los municipios de Simitarra y el corregimiento de la India, en el municipio de Landazuri. Una banda delincuencial conformada por seis delincuentes quienes se dedicaban a la distribución, comercialización y venta de sustancias estupefacientes. Esta organización delinquía en sectores vulnerables, en invasiones, vendían el estupefaciente en villares, en zonas aledañas a los colegios, en establecimientos públicos. Hacemos una invitación a toda la ciudadanía que nos suministre información, que ahí está la policía presta, está la policía judicial para lograr judicializarlos y ponerlos a buen recaudo de las autoridades. Gracias.